Uruguay frenó a Rusia y de esta manera, la Celeste terminó con el paso perfecto que llevaba a la escuadra anfitriona del Mundial al imponerse tres goles a cero, de paso, consiguió el liderato del grupo A el conjunto. De la Conmebol concluyó la fase de grupos con nueve puntos, mientras que los rusos se quedaron con seis por lo que en octavos de final se medirán al segundo y primero del grupo B, respectivamente. La garra charrúa no dejó pasar el tiempo y antes de que se cumplieran los primeros diez minutos de juego, Luis Suárez abrió el marcador con un tiro libre directo que cobró en el borde del área y que clavó por abajo pegado al poste derecho de la meta de anfitriones. De forma inmediata, los rusos intentaron reaccionar y en menos de dos minutos buscaron sorprender a Muslera con dos disparos, sin embargo, el portero sudamericano estuvo atento para evitar que el balón entrara a su arco. Los rusos no pudieron contra el poder ofensivo de Uruguay. Foto, twitter arroba sc barra baja spn, la suerte estuvo de lado de Uruguay y al 22, amplió su ventaja con un autogol de Cheriseev. El ruso envió el esférico a su propia meta tras un disparo de larga distancia que sacó la Xalt y que lamentablemente rebotara en él. Las cosas no mejoraron para Rusia, al contrario, al minuto 36 se quedó con desventaja numérica después de que Smolnikov se fuera expulsado por doble, tarjeta amarilla por cometer una falta a la Xalt. El tercer tanto para los sudamericanos llegó hasta la recta final del encuentro. Al 90, apareció Edinson Cavani para marcar su segundo gol mundialista luego de que el portero ruso rechazara un cabezazo de Godín tras un tiro de esquina. De esta manera, Uruguay y Rusia firmaron su pase a los octavos de final dejando fuera a Arabia Saudita y Egipto, podría interesarte, entérate de la información más relevante del mundial en cultura colectiva News a Egipto le faltó su faraón. Salah y Uruguay lo derrota en Rusia Rusia domina en su mundial y gana por goleada a Arabia Saudita Record Record es la página deportiva más influyente de México, encontrarás, fútbol, liga MX, estadísticas, selección mexicana, deportes, tendencias y más. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!